elimina piedras de tus riñones con esto bienvenido a simple y natural en este vídeo te enseñaremos de manera natural como puedes eliminar las piedras de tus riñones o evitar que aparezcan con la combinación de estos sencillos ingredientes pero antes recuerda decirnos desde dónde nos estás viendo y te saludaremos al final del vídeo si existen unos órganos que trabajan incansablemente son los riñones estos órganos no sólo filtran los excesos de sodio y agua del organismo producen hormonas y limpian la sangre sino que además hacen todo lo posible para mantenerte saludable a menudo debido a algunos alimentos y químicos que consumimos contribuyen a la aparición de piedras en los riñones que entorpecen su buen funcionamiento ocasionan mucho dolor entre otros problemas para prevenir y contribuir a la eliminación de estas piedras utilizaremos estos ingredientes el pepino y el limón para esta infusión lavaremos cuidadosamente el pepino luego lo cortaremos en lonjas lo colocaremos en la licuadora y añadiremos un poco de agua luego añadiremos el limón por lo menos dos limones procedemos a licuar y luego que esté bien triturado colaremos el zumo restante y nuestra infusión estará lista para aprovechar sus nutrientes al máximo sólo debemos tomarlo una vez al día preferiblemente en ayunas en pocas semanas no sólo limpiar a tus riñones sino que sentirás una mejora en tu organismo el ácido cítrico que incluye el limón actuará como un reductor a la acidez de la orina y por tanto las probabilidades de desarrollar cálculos de oxalato de calcio que contribuyen a la formación de piedras en los riñones se verán disminuidas mientras que las propiedades del pepino ayudarán a depurar tus riñones y contribuir a su correcto funcionamiento otros beneficios adicionales que esta combinación nos puede proporcionar gracias a las propiedades del pepino y el limón y al mantenimiento de un riñón sano gracias a la mezcla son las siguientes aumenta tu vitalidad y energía mejora tu estado de ánimo tus hormonas se equilibran contribuye a la eliminación de grasa y acné ayuda a disminuir de peso y deshinchar tu estómago y ayuda contra la incontinencia urinaria espero que este vídeo te haya sido de ayuda el saludo de hoy es para marian cadoso de venezuela miguel ángel almanzar de república dominicana medita correa desde chile rosario arias desde bolivia margarita cabrera desde ecuador maría medina de brasil y verti amador desde nicaragua muchas gracias por vernos que dios te bendiga mucho y nos vemos en el vídeo siguiente y